Bueno, aquí estamos haciendo una pequeña parada, estamos camino a... ¿A dónde estamos? ¿Al lugar que vamos? A Limatambo, vamos camino a Limatambo y quise hacer esta pequeña paradita para que vean esta hermosa vista que nos ofrece Perú. Miren aquel monte, qué bonito, ¿qué les parece? Acá está con nuestro amigo Fernando, justamente, de la agencia... Cuscomantatur, que nos está guiando, amigos, para cualquier cosita, aquí ya tienen ya el hombre indicado, ¿eh? Bien, miren esta vista, ¿qué les parece? Genial, ¿verdad? Precioso. Bueno, nada, más adelante, seguimos informándole más al respecto. Saludos, familia. Bueno, ahora acá el amigo nos va a indicar, el amigo Nil, nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer ahora, justamente, explícanos. Ya, primeramente, un gusto de tenerlos aquí. Gracias. La actividad que sigue a continuación es un cañoning. El cañoning consiste en el descenso de unas cataratas con cuerdas, obviamente, ¿ya? Son cuatro cataratas. La primera es de 20 metros, la tercera es de... la segunda es de 30, la tercera es de 7 metros y la última es de 60 metros. Así que listo, vamos a por ahí. 60 metros, genial. Vamos a ver entonces, para allá vamos. Dele. Gracias. Ya, cálmese por favor. Bien, estamos acá ahora con el amigo Fernando y vamos a practicar justamente acá con el guía. Marco. Marco, el guía Marco. Marco, ¿cuántos metros vamos a bajar? De 20, de 30, de 10, de 60. Ajá, ¿cómo se llama el deporte que vamos a practicar y que vamos a llevar a cabo ahora? Cañoning. 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 Pues eso es todo por ahí. Cañoning, nos vemos abajo. Ya, ahora pon tu mano aquí y eso es, ¿verdad? ¿Las dos? Sí, sí, espérate, espérate. Ya, y ahora sí, agarra tú de aquí. Ya está grabando tu video, ¿eh? Sí, ya está grabando. Ya, uno, dos, y... Espera, 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 espera. ¿Ya? Ya. ¿Está seguro? Uno, dos y tres. ¡Ya, para, para! ¡Ya, para, para! ¡Ya, para, para! ¡Ya, para, para! ¡Puta su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede vivir aquí hoy y ahora! ¡Hay que ser feliz porque me da la gana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Buena! ¡Puede vivir aquí hoy! ¡ literally! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito a la derecha! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí sale en la foto ahora! Te lo subas un poco mas porque en los medios personal sentía que abajo molestaba un poquito. Mancha arriba es mas cómodo. ¡Me corta ese cartazo! ¿Segundo, que haces el cartazo? ¡Segundo! Vamos a tu cuerpo para atrás Muy bien A tu cuerpo para atrás Muy bien Avanza paso a paso Avanza paso a paso ¡Vete a la izquierda! 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 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 20 20 22 20 22 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 23 22 22 22 21 22 23 22 23 24 23